Tío Tío Incluso la manzana fue para murler Ay Pregnamos las salitas hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito en línea Vamos bañerando, se lo dijita Que la marea es a ti caí, ta, ta, ta Una bolita, una bolita, una bolita de tu boquita Una bolita, una bolita, una bolita de tu boquita Cabios, mis dientes, bocados, con dientes, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila, te quina miel Si Dios, me puso la manzana, fue para morder Ay, Dios, me quemo a la salita hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, poquito en día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picaíta Una bolita, una bolita, una bolita de tu boquita Una bolita, una bolita, una bolita Mas tu mochita El pesal, que no eres real Me parezco un lugar en el metal Así de te amas bellas Te pongo a hacer el amor en el corazón Sientas un hito, no me doy la movas en el futuro Te enseñan a mi niña, pero nada de eso Te bendito y yo, si bajé la persona Y su mamá en el cuarto, en el cuarto derecho Me jute, me jute, me jute Te pongo abriendo ni en mi mente Me jute, me jute Te pongo a irse a la iglesia Me jute, me jute El depósito de un cambio de amante Amarrado en el lugar Si eres tan amordidita Toda la noche, lo vivo en el día La cual te amo, la pelotidita Que mandaré a esa picarita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Senta tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Esta picarita Una mordidita Una mordidita Que con la fiesta A tu boquita Toda la noche, lo vivo en el día Amarrado en el lugar La cual te amo, la pelotidita Que mandaré a esa picarita ¡Ata, atlita, atlita! ¡Woo! ¡Woo!